Múñeca 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 Me dice que te cortas así Múñeca, 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 múñeca Múñeca, 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 múñeca Me dijiste que mañana Nadia, qué pasa en lo de tu lado Si así, se me apoya en lo que se nana Y yo, esperando y esperando No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Viva, 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 viva Múñeca Múñeca Por qué se te esquiva, múñeca Múñeca Por qué te te cortas así Múñeca Por qué te te esquivas, múñeca Múñeca Por qué se te cortas así Y antes de hacer lo que digas Y antes de decirlo que se le viene a ser la noche Y antes de hacer lo que digas Y tú, a la vez de hacer lo que digas No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué ¡Un saludo!